Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rookab, donde vamos a discutir todo sobre la nueva variante de RuPaul's Drag Race que se llama RuPaul's Drag Race UK vs. The World. Sí, algo así. Primero que nada, antes de empezar, quiero decirles lo emocionado que me tiene esta idea, porque es como un crossover, como cuando Marvel mete de que sus superhéroes en otra película y que no te lo esperas y gritas, porque eso. Así que me encanta que hayan encontrado un formato donde puedan competir queens de diferentes versiones o franquicias de Drag Race alrededor del mundo. Y que no necesariamente sea un All Stars. Y lo padre de esto es que además vamos a tener nuevas reglas y nuevo formato, porque si no vamos a sentir que es la temporada 23 de Drag Race. Antes de comenzar de lleno con el episodio de quiénes son las queens que van a competir en esta temporada, les pido por favor que se suscriban al canal, es bien sencillo dándole al botón de suscribir, activando campanita de notificaciones y les pido que me sigan en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook como arrobajerudito para que me busquen por allá. Y también tengo un podcast que se llama Ñañaras, por si lo quieren visitar y les gustan las cosas de terror y comedia, vayan a escucharlo. Pues ahora sí, empecemos con qué queens y cómo entraron al workroom, que en esta ocasión no entraron al workroom, entraron al runway. Y supongo que es porque quisieron que se viera mucho más elegante o mucho más imponente y mucho más grandioso y creo que funciona. Primero entraron las reinas del país, anfitrión, que en esta ocasión es el Reino Unido, UK, y empezamos con Bag of Chips. Ok, los ingleses aman a Bag of Chips, en su temporada le fue muy bien y su fama nada más ha ido incrementando, pero a mí, si les soy muy honesto, la verdad es que no me cae nada bien y si llegaron a ver mis revisiones de RuPaul's Drag Race UK de su temporada, sabrán que no es mi favorita. Su look de entrada es claramente una referencia a la princesa Diana y ella dice que es la princesa del pueblo y, en mi opinión, realmente no siento que haya evolucionado mucho. Es su look de entrada y sigo viendo errores en los detalles, sigo viendo cosas que, aunque hay una mejoría en el maquillaje, que digo como, ay no, la celulita no está tan padre y entiendo que es una referencia, pero parece más un disfraz que realmente quién es Bag of Chips, qué es lo que quiero ver, que quiero ver una Bag of Chips elevada, lista a competir a un nivel internacional. Y además entra bien alzada y sintiéndose mucho y me urge que alguien le dé un golpe de humildad, o sea, no literal, ¿saben?, sino que alguna de las otras queens la saque o algo así porque no siento que nos vaya a dar los grandes looks de la temporada y recae mucho en soy chistosa por mis tres frases chistosas y ya. Ahí empecé bien rudo, pero bueno, la siguiente al entrar es Blue Hydrangea, que para mí es de las mejores queens que hemos tenido en todas las temporadas, en todas las franquicias de Drag Race. Me fascina lo que hace. Entró con un look medio psicodélico, ella toda de azul, pero con verde, neón y magenta y me encanta la combinación de colores, simplemente que no me encanta el vestido. Si lo cambian de colores, o sea, digamos que no viene de un color extraño, no es tan bonito el vestido. La peluca, por ejemplo, me encanta y obviamente el maquillaje que tiene, esos tonos que tiene en el vestido me parece espectacular. Y hay algo que le tengo que felicitar, es que muchas veces cuando una queen utiliza maquillaje o se pinta la piel de un color de un leotado, es un tono totalmente distinto, como que no le dan a la tonalidad. Y Blue lo hizo muy bien, porque pues es una diosita del maquillaje. Entonces, aunque no lo parezca, siento que Blue tiene ases bajo la manga y su moda rara vez decepcionaba en la temporada que estuvo. Entonces, probablemente tenga buenos looks esta temporada. La última queen en salir del Reino Unido es Cheryl Hole, una queen que yo amaba por su personalidad y cuando baila es increíble, aunque no es la mejor bailarina, porque pues obviamente no es una Lisa Edwards o una Shangela, pero siento que lo compensa y es de esas queens que o amas u odias. Pues lo tardo de entrada, creo que no está a la altura, creo que está muy básico para hacer esta mega competencia que nos están vendiendo. Y miren, vamos a ser honestos, ¿a qué entrenos? Sabemos que Cheryl Hole no va a ganar UK vs. The World, lo sabemos, pero nos va a dar momentos cómicos, nos va a dar momentos divertidos y es perra cuando necesita hacerlo. Entonces, miren, buena adición. Luego salieron las queens internacionales, empezando por Janie Jacquet de Drag Race Holland, que quedó en segundo lugar y es perra la mujer. La verdad es que en su temporada me acuerdo que estaba bien pulidita, pero su grave problema es que no tiene mucha personalidad o no tenía en ese momento mucho carisma, además de que compitió con Envy Peruk, que es una diosa y dominó su temporada en el momento en que entró al runway. Así que me parece interesante que haya sido la representante de Holanda. El look que trae, y esto es algo muy de Janie Jacquet, que le gusta mucho combinar, ella es extremadamente monocromática y entonces ese look está padre. Y el látex que trae no es nada fácil de portar, porque es incómodo y se te ve absolutamente todo. Y creo que ella se ve bien. Y esto demuestra que es una queen contemporánea, que sabe de moda actual y que tiene como un lado peligroso y que no tiene miedo a ser sexy. Entonces es un buen look de entrada y un buen look para presentarse a las personas que no la conocen. Y la siguiente en entrar es Jimbo, de Drag Race Canadá. Y amo a Jimbo. Ustedes, si vieron mis revisiones de Canadá, saben que Jimbo es de mis queens favoritas. Y cuando no ganó y le eliminaron un episodio antes de la final, la gente se levantó en armas, porque es una de las queens más frescas, más auténticas, más raras, más caóticas y más controversiales que ha tenido la franquicia en todas sus versiones. El look de entrada me gusta porque te dice quién es Jimbo. Es una reina que siempre trae un aire muy de realeza, pero al mismo tiempo siempre va a traer unas chichotas porque le gusta ser muy sexual, pero es un payaso. Entonces trae este look cirquero, inspirado también en la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Y es uno de esos looks que vas a saber que es Jimbo, porque es muy ella. Y después también de Drag Race Canadá entra Lemon, una queen que en mi opinión es infravalorada. Es perrísima rapeando, sabe bailar, hacer comedia. Sus looks normalmente tuvo problemas en su temporada, pero desde entonces ha mejorado bastante. Y aunque probablemente te puede cansar verla siempre de amarillo, es su brand y lo ha sabido representar. Y aunque siempre es amarillo, siempre son variaciones y son distintos estilos, lo cual hace que no sea aburrido. El look con el que entra me parece como de una princesa internal, me parece como si Bella de la Bella y la Bestia la volvieras como un poco más zorrona, ya saben, cuando iba con los lobos y así, y la loba fuera ella. Además de que el moño gigante con el tren que trae en la parte trasera me parece exquisito, me parece bello. Y desde el otro lado del mundo llega Pangina Hills, que viene a representar a Tailandia, una franquicia de Drag Race que al no ser en inglés, o no ser tan conocida, no es tan popular, pero tiene unas cosas loquísimas, se los digo de verdad. Pero lo más shockeante aquí es que Pangina no era una concursante de Drag Race Thailand, era la jueza. Eso pone un poco más de presión sobre Pangina, porque si le va mal es como que, ay, ¿tú por qué nos vas a estar juzgando para la siguiente temporada? Entonces siento que tiene mucha presión, pero Pangina es una reina que sabe de comedia, que sabe bailar, que sabe presentar, obviamente, que sabe comunicar y que tiene buenos looks. Entonces es una competencia fuerte, es una competencia dura y no por nada es la jueza de Drag Race Thailand. Su look de entrada es una referencia directa a Miss Tailandia de 1988, que ganó y fue Miss Universo, y me encanta que desde entonces está presentando su cultura. De verdad tengo mucha fe en Pangina Hills esta temporada. Y por último, llegaron las peleoneras, llegaron las perras, llegaron las gringas, llegaron las americanas a romper hocicos, y la primera es Monique Hart. Monique es una queen que desde su temporada fue muy notoria, tiene una personalidad excelente, es muy carismática, sabe hacer confesionarios increíbles, pero ha crecido de una manera que la otra vez pasada era de las principales para ganar. Y siento que su gusto se ha refinado conforme los años, pero ha mantenido su esencia, es una queen que le gusta mucho utilizar iridicencias, es una queen que le gusta el neón, que le gusta usar mucho los lentes, es muy contemporánea, es un look muy fresco. Y en la entrada lo demuestra, porque sí, viene con un vestidón, vestidón, pero es un vestidón moderno, es un vestidón que tiene como esta parte de iridicencia, y además trae una peluca verde neón, con perrulos y el lentecito y el maquillaje está muy pulido, entonces es una queen que para mí esta temporada vino a ganarla, o sea, viene con todo, viene a no dejarse por nadie. Y la última en entrar es una queen que todo el mundo ha amado alguna vez, que es Jujubee. Jujubee es una diosita, ha estado en más ediciones de Drag Race y competencias de RuPaul que nadie en esta tierra, y pues lo vale, porque es una mente muy ágil, es extremadamente cómica, sabe muy bien cómo jugar el juego y cómo jugar con las demás para llegar a la final, y siempre llega a la final, el problema es que nunca gana, porque siempre hay una más que la sobrepasa, pero es una gran concursante. El problema es que una de las debilidades fuertes de Jujubee son sus looks, porque tienden a ser muy básicos, tienden a ser muy genéricos, y en esta ocasión entra con un vestidito negro corto, que pues está lindo, no sé, o sea, está lindo, pero a comparación de lo que las demás traían puestos, es como, ay, si bajonea un poco, entonces ese es el gran talón de Aquiles de Jujubee. Como últimamente está de moda, el Maxi Challenge de esta semana era el Royal Command Performance, así que platiquemos de cómo les fue en este talent show. La primera en participar fue Lemon, y para mí fue una buena presentación, de hecho, me parece increíble porque es una queen que rapea, y que hace una canción que es suya, que es pegajosa, baila bien, lo está presentando, además hace un shawam, desde las alturas, y ya lo habíamos visto antes con Aja, pero tampoco es cosa fácil. Y el año pasado se volvió súper viral con su rap, en una de las canciones de Priyanka, y no la puedo odiar, porque tiene una línea que habla sobre fiestear en Puerto Vallarta, entonces, ay, no sé, a mí me pareció bien, me pareció que estuvo muy, muy bien lo que hizo Lemon, y si no les gusta, porque no les parece original, pues entonces que prohíban los lip syncs en el talent show, que es la cosa que les he dicho, las últimas tres temporadas. Y luego tuvimos a Monique Hart, que no lo voy a negar, se veía espectacular, o sea, wow, los looks que ha de traer esta vieja esta temporada, pero pues tampoco es como que reinventó la rueda, o sea, dio una canción que sí canta bien y canta bonito, pero pues bastante olvidable, según yo. La tercera en salir fue Janie Jacquet, y ella hizo otro lip sync, pero con cambios de look, con reveals, y la verdad sí estuvo un poquito aburrido, los looks no eran tan buenos, y la canción era como reíber, pero no había muchos vocales, entonces yo me sentía como viendo una presentación ya borracho, como que, ah, la estás viendo, pero pues te da un poco igual. Y no sé, siento que cualquier otra cosa que se le hubiera ocurrido más creativa, pudo haber sido mucho mejor, y lo hubiera salvado de quedar mal. Y luego tenemos a Bagachips, que yo me voy a pelear con ustedes toda esta temporada, yo lo sé, porque muchos de ustedes aman, adoran, y endiosan a Bagachips, a mí me parece insoportable. Hizo un lip sync a su canción, que estaba mal hecho, que solo repetía su frase de Much Para, que ya la hemos escuchado hasta el cansancio, y era como, ya, please, algo más. Y entiendo que era la referencia directa a su temporada, cuando también salió de Mukama con esto, pero era como el, anda, di lo tuyo, de las presentaciones, y es como, ya, ya, una cosa nueva, enséñanos por qué has crecido, no enséñanos lo mismo que ya vimos hace tres temporadas. Y lo peor es que Rue lo estaba disfrutando, y riéndose como si fuera lo mejor del mundo. Para mí, y creo que Jamie Jaquet le dio al clavo, cuando dijo que era como una presentación de una vieja borracha en el karaoke. Pero para quitarme este trago amargo, tuve la mejor presentación de la noche, y probablemente la mejor presentación en mucho tiempo que he visto en un talent show de Drag Race, Jimbo. Con paréntesis, quiero que sepan que yo vi este episodio por primera vez como a las 2 de la mañana y sobrio, y eso no me detuvo para reírme a carcajadas. Yo no podía con lo que estaba viendo, porque es tan extraño, tan caótico, tan fuera de lugar, que en definitivo es lo mejor que he visto y lo mejor que vi en este episodio. ¿Lo entiendo? No, por supuesto que no lo entiendo, pero es algo tan transgresor, tan diferente, tan único, tan Jimbo, que lo disfruté muchísimo, y me dio muchísima risa. Es cap, pero es creepy, y de repente da a luz un paquete de jamones que avienta, y los cacha con su traje de látex. ¿Cómo se le ocurrió? No merecemos en la televisión a Jimbo, pero definitivamente es lo que necesitábamos. Y después, una vez más, Cheryl Hole sale con un bailecito y con su lip sync, y miren, baila bien, pero siento que también Cheryl Hole tiene esta cosa en donde ella piensa que baila como la ganja, y no, es una presentación clásica con un remix clásico de que podrías ver en cualquier antro, y pues está bien, pero super safe, no es para mí algo que digas, wow, qué talento, qué diferente, o no manches, qué bueno que regresaste a la competencia. Y después tenemos a Jujube, que ustedes saben que yo amo con todas mis fuerzas a Jujube, pero qué bajón, o sea, se echa una canción, una balada, y tampoco es que Jujube tenga la voz de Los Ángeles, tampoco es que cante como Adele, ¿saben? Si sabemos que Jujube es esta reina, que dice cosas impresionantes, ¿por qué no entonces que la canción tuviera líneas cómicas, que se fuera? Yo estuve esperando que fuera de repente la canción con líneas mucho más cochinas, y no. Continuemos con Pangina Hills, que, oh sorpresa, hizo también un lip sync, pero en esta ocasión también hizo un baile mucho más complicado, entonces ella sí baila un poquito más, y termina en un split ahí impresionante, y aunque no fue mi favorita, sí fue de las mejores de la noche, y top para mí. Y la última de la noche fue Blue Hydrangea, que salió como una porrista, y de nuevo, lip sync a su propia canción, qué sorpresa, pero tenía algo diferente, que eran estos maniquís atados con los palos, y entonces que bailaba con ellos, lo hemos visto desde hace mucho tiempo en presentaciones en el pop, pero es algo distinto que no hemos visto en Drag Race, y es separarte de las demás, y es no nada más hacer un lip sync y jazz, sino también incluirle algún elemento original y creativo, para que te destaques. Después de ver ese maxi challenge, que yo ya el talent show lo llamo como promociona tu mala canción que no va a llegar a nada, vámonos al runway, que la categoría de esta semana era I'm a winner baby, o sea, tenía que salir como todas unas ganadoras, y esto me pone a pensar, si ese es el primer reto del runway, yo no sé qué esperar para la final, o sea, van a ser unos vestidos impactantes. La primera en salir fue Lemon, y me encanta el vestido que traía, me fascina que en vez de irse por el amarillo chillante, que ya le conocemos, decidiera irse por una tonalidad mucho más sobria, que era este champaña, y se veía preciosa, creo que estaban los detalles súper cuidados, y además era una referencia a su temporada, donde ella apareció como una toddler antiara, pero pues es la versión crecida, entonces me gustó mucho, en mi opinión estaba perfecto lo que traía, y Lemon, o sea, muy bien esta semana. Y después salió Monique Height, que salió con un vestido color esmeralda precioso, que además estaba estilizado a la perfección, con una peluca pelirroja, que se le veía increíble, con estos detalles y accesorios africanos, como el sombrero, y como la joyería en color dorado. Yo no sé qué trae en su maleta, seguro que tienen como 27 maletas para esta temporada, porque la cantidad de tela que trae es apabullante. Todos los looks de Monique Height, hasta el momento han sido impactantes. Miedo voltear en el workroom, y ver la estación de Monique Height, porque ha de traer unas cosas, que vamos a ver esta temporada, que nos van a callar el hocico a todos. Seguimos con Janie Jacket, que traía este vestido de encaje rojo, pero personalmente me parece que pudo haber hecho más, pudo haber sido un vestido más espectacular. Viendo a las demás, todas echaron toda la carne al asador, entonces me hubiera gustado que Janie Jacket también lo hiciera. Tal vez si hubiera traído, no sé, una cola, un tren, un velo, una capa, algo en tafeta o en satín, o algo más, pero... ¿Qué es? Y si yo bagachips disfrazado de un Oscar, y miren, yo no me quiero generar corajes, yo no quiero gincarme cosas en mi alma, yo no quiero tener estos rencores, pero ni siquiera combinaba, y se los dije hace rato, que lo hizo muy bien Blue High Juen Jacket, era de otro color completamente a su cara, que además ni siquiera se maquilló en drago, o sea, literal, se pintó la cara de dorado, se puso unas cejas y unas pestañas, y párale de contar. Es también utilizar diferentes tonalidades en el mismo, para que no sea nada más una cara flat, y por eso hacer un maquillaje monocromático, es tan difícil para una reina, porque tienes que tener un nivel y una técnica bastante avanzada, que claramente bagachips no tiene. Yo no entiendo qué tanto le ven, yo no entiendo cómo le dan estos pasos libres, y me voy a enojar mucho esta temporada, ya lo empecé a sentir, ya empecé a sentir este odio, así que discúlpenme, dispénseme, pero va a pasar. Y continuamos con Jimbo, que una vez más nos sorprende al traer esta perfección de look, una reina villana de videojuego, en blanco y negro. Es como, y si lo piensan, la versión como la reina malvada, de la reina roja que hizo en su entrada. Entonces era como el complemento perfecto, me encanta todo lo que traía. Le paso el maquillaje que es completamente negro, porque traía una máscara. Aunque me hubiera gustado también, que fuera con lo que le digo, los contrastes que tampoco hizo bagachips. Y mi otro único detallito hubiera sido, que la parte del escote era color piel, y me hubiera gustado que se hubiera cubierto en encaje negro, como lo traía en los guantes, o que fuera pintado de negro o pintado de blanco, para que realmente nos diera esta ilusión. Pero de ahí en fuera, increíble, mi Jimbo. La siguiente en salir fue Shale Hall, y pues, decente. La verdad, muy bien para ser Shale Hall. Estuvo bien. Nada espectacular, nada cargado a alta costura. Era un look blanco. Me encanta la combinación de blanco y dorado. Siempre me ha parecido muy elegante. Y creo que le quedaba a la perfección. La silota estaba muy bien, las proporciones bien. Es un buen look para Shale, en mi opinión. Se ve más elegante de lo normal. Y bien, miren, creo que sí está elevada un poquito a lo que conocemos de Cheryl. Y seguido de ella tenemos a Jujube, que creo que ya ha tenido tantas temporadas, que ya no le echa tantas ganas. Ya no hizo fuerza tanto. Ella ya nada más va a divertirse. Miren, este vestido es tan lindo y todo, pero personalmente no me gusta cómo se le ve el color con ese tono de piel. Y no me gusta que se abra en los calzones. ¿Por qué se tiene que abrir ahí? Que sea un poquito más bajo o más alto. Pero no sé, como que no me gusta justo donde empezaba la apertura de ese vestido. Además de que el maquillaje se le veía súper brillosa la cara, el pelo no, creo que tampoco le quedara. No me gustó cómo se veía. Siento que ha tenido muchos mejores looks y este no es uno de ellos. Anjana Hills, por ejemplo, salió con un vestido hermoso, emplateado. El bordado se veía como algo exquisito, artesanal. Y que además rindiera tributo con el alfabeto tailandés bordado en el sarong que traía puesto. Me pareció de esos detalles que dices, esta vieja está pensándolo en todo y no se va a dejar tampoco. Viene muy, muy cuidadita. Y el tocado, el sombrero ese me parece impresionante porque es referente a su cultura. El maquillaje, por ejemplo, a mí no me encanta esto de las cejas, pero de ahí en fuera me parece que está perfecta. O sea, y esto de las cejas es un gusto personal, pero 10 de 10. Y por último tenemos a Blue Hydrogen Jack, que definitivamente yo creo que leyó mal porque este no era el reto para lo que traía puesto. Este vestido corto, asimétrico, negro, con rosa y verde, creo que es un look futurístico. No sé, pero no me da I'm a winner, baby. No me da una ganadora, no me da una reina a la que le quiero poner una corona y decir híjole, eres la más perra del lugar. Y esto lo que me dice es que tal vez Blue no se conoce al 100%. Tal vez Blue está muy encasillada en ser esta queen que tiene estos vestidos raros y locochones, pero tampoco es algo sorprendente, nada más es como neones y ya. Y siento que si hubiéramos visto a Blue con una cara normal y un vestido así, vestidazo super de pageant, hubiera sido mucho más sorpresivo y hubiera sido como ah, esta chica tiene variedad, esta chica tiene versatilidad. Y no creo que fue por ahí. Ok, les cuento sobre las nuevas reglas. Como función es que Blue elige dos ganadoras de la semana y ellas se ponen a hacer un lip sync. Quien gane ese lip sync tiene la posibilidad de eliminar a una de las dos que están en el bottom, que Blue elige previamente, y eliminarlas. Entonces básicamente es más o menos lo que se hace en All Stars, pero el resto de la temporada no votan y no hay una lip sync asasin que viene como a retar a la ganadora, sino que son dos ganadoras esta ocasión. Esta semana las ganadoras fueron Jimbo y Angina Hills. Estoy completamente de acuerdo. Las dos hicieron un trabajo excelente. Sobre todo Jimbo me parece que se merecía el gane completamente. Y las bottom fueron Janie Jacquet y Lemon. No estoy de acuerdo. Janie Jacquet sí, ok, pero Lemon no estoy de acuerdo que subiera en el bottom. Creo que hubo actos que fueron mucho peores que ella, mucho más aburridos y mucho menos auténticos que ella. Y creo que ella nos dio algo distinto, algo muy único de ella y nos enseñó su brand. Perdón, pero para mí lo que hizo Monique, Jujubee o Vaga son actos que estaban a la par de Lemon o peores. Entonces, no sé, yo sentí ahí un favoritismo. Y eso sin contar los looks, porque si contamos los looks, el de Jujubee y el de Vaga eran para irse al bottom directamente. O sea, a mí no me salgan con cuentos. La canción de Lip Sync fue Say You'll Be There de Spice Girls y es un mega temón. Pangina hizo lo que se tenía que hacer, dio toda la energía que necesitaba, dio muy buenos pasos. Tal vez se estaba pasando un poquito y tal vez a veces es bueno también contraer un poquito de energía. Porque la canción no era tan enérgica como la presentación que nos está dando Pangina, pero bien. Y Jimbo dijo, no les voy a dar nada el día de hoy. Porque yo no sé qué traía, que estaba caminando alrededor, parece que estaba borracha. Y se tropieza, una vez que Pangina la tiene que agarrar para que no se caiga y en la otra se cae sobre Pangina. Y es como, ¡ay, no! Lo cual me hace pensar que tal vez es una estrategia de Jimbo, de decir, lo voy a hacer mal para no eliminar a nadie. Porque al final del día, si yo gano, pero no gano el Lip Sync, tal vez no tengo la medallita dorada que se les da a las ganadoras, pero no tengo que eliminar a nadie. Y miren, ella sabe que hizo un mal trabajo, porque incluso se lo dice a Mega Chips al final. En fin, esto hace que Pangina decida eliminar a Lemon de la competencia. No estoy completamente de acuerdo. Esto fue también porque Janie y ella se volvieron muy cercanas durante la competencia, durante esta temporada. Y amé a Janie en su temporada, pero en este episodio la verdad es que no me dio nada. Y siento que Lemon nos dio una competencia mucho más fuerte y siento que traía mejores looks. Ni madre. Como extra, nada más me quiero tomar unos segundos para apreciar a Jimbo. Cómo disfrutó el talent show de todas las demás. Me parece adorable y la amo muchísimo. Y la jueza invitada esta semana fue la leyenda Melanie C de las Spice Girls. Y la verdad es que estuvo cheo porque fue súper shady con las demás compañeras de Spice Girls. Y eso pues yo lo viví muchísimo. Uno que es chico que vivió esa generación, lo disfruta. Y pues al tener a Melanie C ya nada más falta Victoria. Y Rue ya tiene su guantelete del infinito de todas las Spice Girls. Porque ya todas las demás han estado en algún episodio de juezas. Y como bien saben al final de cada Rue Cup les hago una pregunta que me gustaría que dejaran en comentarios. Y la retomo en el siguiente video agarrando algunas de sus respuestas. Esta semana la pregunta va a ser muy sencilla. ¿A quién le van en Drag Race UK vs The World? ¿Quién creen que va a ganar? Les quiero agradecer mucho que pues veamos esta temporada juntos. Les mando un beso enorme en el Pocoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que también a la par estoy subiendo los de la temporada normal de Rue Paul's Drag Race temporada 14. Para que también los chequen por allá. Les mando un beso enorme. Y ahora sí, adiós bebés.